Le, 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 la, le, mi voz le trae palabras, Colombia vengan a ver, entro tamborero. ¡Oyelo! Le, 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 la, mi pueblo estaba cansado y en lucha se reveló. Le, 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 la, mi pueblo estaba cansado y en lucha se reveló. Salí porque los impuestos para el huevo y el fogón, pan es acaba conmigo si el COVID no me mató. Ya sacaron a un ministro, que saquen también, señor, al que no ha ayudado al pobre ni a niños de esta nación. Le, 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 la, mi pueblo estaba cansado y en lucha se reveló. Le, 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 la, mi pueblo estaba cansado y en lucha se reveló. En la mesa tengo un libro por el que abuela luchó habla de la vida digna y se llama constitución. Le, 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 la, mi pueblo estaba cansado y en lucha se reveló. Le, 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 la, mi voz le trae palabras. Colombia, vengan a ver.